Hola, muy buenas a todos chavales, sigo comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Angry Birds Epic. Continuamos exactamente por donde lo dejamos, tenemos al cerdito dorado como de costumbre. Y aparte este tronquete que lo voy a abrir primero, que por cierto ha soltado un montonazo de cosas. Bueno, vamos a ver que es lo que nos encontramos, a ver si podemos romper algún que otro tronco. A ver, alguna concha veo por aquí, pero no están para ser abiertas. Vale, no tienen ningún tipo de material por el escenario, están todas... Vale, pues nada, vamos a ver una cosa porque realmente... A ver, vamos a... Perdonadme un momentito, pero quiero comprobar una cosa. Vale, aquí tenemos el traje. Vale, vámonos un momento aquí. Vale. Vámonos aquí, un momentito. Aquí estás, causa 3 por 40 puntos de daño. Reduce la potencia de ataque del objetivo en un 20% durante dos turnos. Contraataque. El pájaro objetivo contraataca al enemigo con un ataque propio, con una potencia del 40%. Dura 3 turnos. Guau, pues esto puede ser muy pero que muy interesante, ¿sabes por qué, no? Porque cuando utilice la habilidad secundaria de Matilda para que ataquen a Bomb, Bomb tendrá activo el contraataque y cuando la ataquen, él también atacará. O sea que puede ser una combinación bastante, bastante buena, todo se ha dicho. Vamos a ir un momentito antes de empezar la batalla y nada por el estilo. Vamos a ver, vamos a ver cuáles eran las habilidades del pirata. Bueno, vamos a ver qué tal se da, ¿vale? Tenemos aquí a Don Torrezno. Vamos a abrir, vamos a hacer primero todos estos trámites, ¿vale? Que son bastante comunes, ya lo sabéis. Metemos la moneda en el cerrito. Y sale pues un martillo aromático, se llama. Anda, mira que es encima para Red y es mejor que el que tiene. Pues mira, vale, oye. Mejor imposible, no nos podemos quejar, todo se ha dicho. Creo que tengo una especie de mensaje. Y a Mighty Eagle quiere que la sigas en Twitter. En serio, tío. No. Alguna cosa más, tengo nuevos materiales, puede ser. Sí, el leño cuadrado. Vale, que de él sale bambú. Vale, tengámoslo en cuenta por si acaso nos hace falta. Esto la verdad es que es bastante generoso este juego en materiales, todo se ha dicho. Bueno, vamos a enfrentarnos. Ahí va, no le he cambiado la leche que le han dado. Vamos a volver otra vez. Quiero probar el casco de bomb con el cerdito dorado. A ver cómo funciona. Porque bueno, a lo mejor pinta bien sobre el papel, como se suele decir. Pero vamos a ver qué tal es contra el cerdito dorado. Vamos a ver qué tal. Esto, lo suyo, sería hacer algo así. Entonces, ahora activo el contraataque. Y a ti te hago así. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Vale, quitamos 430 puntos. Pero ahora se supone que... Bueno. No es mucho, pero menos es nada. Así que perfecto, le sigo curando. Le hago el ataque normal. Que bueno, está bastante, bastante bien. Todo se ha dicho. Aunque es menos... Menos daño, ¿eh? Lo que pasa es que ese daño que tiene menos, luego lo utiliza cuando lo atacan. Pero... No sé yo qué decirte, ¿eh? Si me va a gustar este sombrerillo. Pero bueno, vamos a simplemente verlo. No sé yo qué decirte, la verdad. Porque la verdad es que teniendo un ataque dividido, como es el de red. Que ya en alguna ocasión me ha dado algún que otro problema. Pues a la hora, sobre todo de esos cerdos que tienen escudo y demás. No sé yo qué decirte realmente, ¿sabes? La verdad es que el pirata me ha funcionado muy, pero que muy bien. Entonces realmente no tengo ninguna pega con él. De hecho, si veis, hasta el combate es un poco más lento incluso, ¿sabes? La verdad. Más lento se podría decir. Le destruimos, la verdad es que con bastante facilidad. Tampoco es que sea un contrincante demasiado duro. Vamos a probarlo en una batalla real, una batalla de la historia. Pero... Sinceramente, no las tengo todas conmigo. Pero bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla. Y a ver qué es lo que podemos percibir de esto... De este nuevo... De este nuevo sombrero. De hecho es que nos vamos a enfrentar dentro de nada a un boss. Y los bosses estos suelen ser... Suelen ser bastante periagudos, ¿sabes? Sí. A ver, vamos a ver. Bueno, primero... Vale, pues a ver. Tú tienes más vida seguramente. Mil quinientos ochenta y cinco. Pero tú eres un... Me pones muy nervioso, la verdad. Hablando, claro. Así que directamente lo que vamos a hacer es... Ataca a Bomb. Hace el ataque. Y lo bueno es que también podríamos hacer una cosa un tanto curiosa. Que es... Bueno, déjale que ataca. Como son dos, tampoco le protejo demasiado. Es protección. No sirve. A esto es a lo que me refiero. Este... Sombrero para este mundo... Esta parte del mundo no... No es que sea muy útil, la verdad. Porque dentro de lo que cabe... El ataque, aunque sea dividido, es menor. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a cargar primero a este. Vale, ya nos hemos quitado uno. Pero ahora... Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues que el ataque que tiene es totalmente dividido. Entonces, yo lo hago así. Y se va a proteger absolutamente todo. De hecho, es que de todos los personajes. O sea, de absolutamente todos. La única forma que tengo de eliminarle... Es atacándole así. Pero me puedo tirar la leche, ¿sabes? Hasta que consiga ganar. Porque es que Matilda... Vale, le consigue hacer un poco de daño. Pero... Pero ves... Se protege de estos dos. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a salir porque... No voy a eliminar. No voy a estar... Cinco minutos para eliminar a un cerdo. Hasta que se me recargue cada vez la... La... El jalapeño. El chili. Llámalo como quieras. Entonces, lo que voy a hacer es... Sencillamente, por lo menos en este mundo... Seguir de... Le voy a dejar con el... Con el pirata, la verdad. Porque es que me funciona bastante mejor. La cosa como eso. Entonces, sobre todo... Para este tipo de enemigos... En este tipo de situación... Me viene mejor el pirata. Sobre todo para eliminar al cerdito que acabáis de ver. Aunque no tenga la defensa... Tenga que hacerlo de otra forma. Pero... Por lo menos... Me centro más en hacer... Daño. Fíjate ya. Hasta me he quitado... El ataque de uno de ellos... Porque se ha quedado stuneado. De hecho, es que voy a aprovechar para atacar con todos otra vez. Y así me lo quito de en medio. Vas a atacar ahora red. Pero no pasa nada. Lo que vamos a hacer es dar un aumento de potencia. Como ataca esa red... De protejo. Lanzamos. Es 538 puntos de vida. Es que... La diferencia es... Bastante... Bastante bestia. La verdad, las cosas como son. Vamos a curar a bomba. Da igual. Aunque esté atacando a red. No pasa nada. De hecho, debería utilizar a red como siempre. Para poder... Perloquecernos. Puesto que él no puede hacer... Mucho daño. Y no puede atacar a este... A este enemigo. Así que nada. Nos centramos en atacar con Matilda. Y ahora va a atacar a bomba efectivamente. Bueno, pues protegemos a bomba. Un poquito más. Ahí estamos. Te vuelvo a atacar. Vamos a atacar a Matilda. Me imaginaba. Pero bueno, no pasa nada. Dividimos un poquito el daño. Aunque la verdad es que no es que sea una cosa que me convence demasiado. Pero bueno, vamos a curarnos todos. ¡Vale ahí! Toma ya. Protegra. Ahora te curo. Y ahora ataque. Comba. Con toda la vida conseguimos terminar este combate. El siguiente es contra el boss. La verdad es que ya sabéis que excepto uno... La verdad es que todos los bosses de este juego... Los bosses... Sí, yo los podría considerar bosses. Los bosses me han dado algún que otro quebradero de cabeza. Las cosas... Las cosas como son. Todos se ha dicho. Pero bueno. Vamos a ver qué tal... Qué tal se da. Porque aquí le tenemos. Estarán súper rojo. Bueno, está ahí a las puertas. Bueno, vamos a ver... Qué tipo de ataque tiene. Vale, es solo contra él. Bueno. Además parece el guardián del rey. Directamente. Y se llama... Guardaespaldas real. Vale. Vale. A 3.656 puntos de vida. Dice golpe. Reponedor. Causa 188 puntos de daño. Y se cura un 200% de los daños causados. Asalto. Carga. Tres turnos. Ataca a objetivos aleatorios tres veces. Coraza. Ignora los daños imperiores a 82. Red hace un total... Ni loco. Vale. Vamos a ver. Vamos a prepararnos un poquito para atacar. El problema... Este no tiene ningún tipo de... Ataca. Vale. A ver. Tenemos que empezar atacando. Eso está claro. Esto va a ser durísimo. Es que no puedo hacer nada. Voy a probar a atacar, pero ya verás que se protege. De todas formas, me da igual. Atacar o defenderme de un... De una oleada que no voy a poder hacer realmente nada. Vamos a ver. Porque va a atacar a todos, ¿eh? Así que voy a proteger a Macielda, que es la que más sufre, se podría decir. A ver. Porque se cura, ¿eh? Bueno, vale. Sigue atacando a Bomb. Bueno, pues vamos a hacer... Bueno, pues... Ataca. Cura. Y protege. ¿Hace solamente ese ataque? Efectivamente. Vale. Pues nada, vamos a atacar otra vez. Entonces, tengo que curarte. Perfecto. Te curvo a atacar. Y... Uf. Proteger. Proteger a Red. A ver qué tal va. Vale. Pobre Matilda. El problema es que se cura demasiado rápido, ¿eh? Pero es que te tienes que curar. Mmm... Qué chungo, lo veo. Se cura más de lo que realmente le llevo a quitar. Ese es el problema. Pero bueno, yo creo que... Es que tengo que curar. Es que si quiero aguantar, tengo que curar. Como no sé a quién va a atacar... Pues arriesga un poco. Porque si no... Porque a lo mejor puede hacer los tres ataques al mismo, ¿sabes? No creo que así sea, pero... Es que se cura muchísimo, ¿eh? Y ataca a Batilda a saco. Un momento. Tengo sumos de estos. Pues los voy a aprovechar. Porque va a hacer siempre ese ataque. Vale. Me da igual. La verdad. Si le ataco, aunque se proteja, sube la... Sí, además sube un montón. Es que vaya tela, ¿eh? Y ahora se va a curar. Es que fíjate, ¿eh? Mira, fíjate. Los tres jabón. Directo. Vamos. No se han dado con chiquitas, ¿eh? Voy a subir. Te voy a aprovechar para utilizar el aumento de potencia. Es que hay que hacerlo. Si no... Se cura mucho. Demasiado, ¿eh? Claro, con la tontería. Parece que no, pero... Que la lía mucho, ¿eh? Fíjate, le quito 165 jet por cada tres ataques. Se cura 200. Se pica. Ya tiene la mitad de la vida. Fíjate lo que recupera. Ah, bueno, 170. Bueno. Entra lo que hay que haber. Por lo menos le ataco para subir el jalapeño, ¿sabes? Que le sube bastante, todo se ha dicho, pero bueno. Hay que arriesgar un poco. Si no, no hago nada. Uf, 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 espera. Tengo que proteger. Madre mía. Qué difícil se pone esto. Es que es muy frustrante porque le quitas vida, pero la recupera enseguida, tío. Es que la recupera muy rápido. Pero claro, si le quito mucha vida... Esto es frustrante a más no poder, ¿eh? Poco a... Es poco a poco, pero... Pero yo diría que demasiado poco a poco, la verdad. Tengo que proteger. Es que no me queda otra. Es que no me queda otra. Esto sería más sencillo si tuviese todo el rato. Ya sé lo que piensa. Qué mal, tío. No sé qué. Es que no sé cómo... Me da muchísima rabia, tío. Es un bastardo, pero... Pero bastardo, ¿eh? En serio. Puedo curar a todos si le doy el jalapeño a Matilda, pero es que es un bastardo, tío. Porque puedo hacerle daño dándoselo a Red en la siguiente. ¿Vale? Pero... Y así por lo menos le recortaré un poco distancias, pero... Es frustrante a más no poder. En serio, ¿eh? Lo importante es aguantar. Vamos a aguantar. ¡Aguanta, Red! ¡Aguanta, muchacho! ¡A por él, a saco! Es que iba a por él, pero a de huello, vamos. ¡Qué bicho más frustrante! En serio. ¡Qué bicho más! ¡Qué bicho más! ¡Qué bicho más! Vamos a ver Un poquito menos de la mitad Pero claro, se la voy a recuperar Maldito bastardo este, tío Pero, 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 es que Voy a aprovechar a curar Vamos ahí ¡Ya! Por favor, ¿eh? Lo que cuesta, en serio Otra vez la mitad de la vida ¡Es que la recupera enseguida! Es que... ¡Madre mía! Es que quiero quitarle todo, de verdad ¡Ay, ahora me... ¡Qué fallo he tenido! ¡Qué fallo más grande he tenido! ¡Qué fallo más grande he tenido! ¡Qué fallo más grande he tenido! ¡Me he confundido! ¡Oh, por favor! ¡Me he equivocado! ¡Maldita sea! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! ¡Qué fallo! Espérate, voy a hacer una cosa Porque aquí da igual Voy a hacer una cosa Voy a poner el sombrero Tiene un fallo enorme Pero es que era un bucle continuo Vamos a ver Voy a ponerle el de la enredadera ¿Vale? Porque aquí da igual A quien des Entonces Los blue también hacen bastante Tocan mucho las narices ¿Vale? Sobre todo con ese ataque pringoso Que tienen El problema es la poquísima vida Que tienen Entonces Eso es lo que me preocupa Pero... Pero muchísimo ¿Eh? No te lo puedes imaginar Vamos a ver Vamos a ver qué tal se da Si no, ya veré Como el pavo Porque si no Fer la mar Y lanzo ahí Todo el... Madre mía Esto es demasiado duro A ver ¿Cuáles serán los ataques de este? Pero voy a curar bastante No sé ¡Ay, buah! Que no le hago dar Y con este tampoco A ver Nada Madre mía Vale, a ver Esto es demasiado Demasiado A ver Ya, pero si no le hago daño Ni siquiera No le hago daño Sí, pero es que Para hacer 124 Me quedo con Bomb Que tiene más vida ¿En serio? Paladín era Que protegía A uno Ya, pero ¿Y qué? ¿Pero qué ataque tenía? ¿Pero con el paladín? 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 ¡Uf! ¡Uf! Es que tengo la duda Tengo la duda La leche ¿Qué duro puede llegar a ser esto? No, 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 no Con los Blue no, tío Espera Estoy en plan Empanado Ahora mismo Espérate Vale, ahora sí No lo sé No sé qué va a pasar La verdad No lo sé Voy a atacar A todos El problema es que es aleatorio El ataque que hace Entonces, aunque proteja con el paladín No sé muy bien Qué es lo que voy a llegar a hacer ¿Sabes? El problema es que Fíjate Por lo menos Le reduzco bastante más la vida El problema es que no tengo escudo Es proteger a un pájaro ¿Entiendes? Entonces Me parece muy bestia, la verdad ¿Y qué protejo? A Pero es que Yo no sé si va a aguantar Todos esos ataques Fíjate 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 Ha defendido a todos Los pájaros Y ya ha caído Es que lo... No Es de chungo Tienes De chungo, de chungo Tienes Este juego se está poniendo demasiado difícil Para mi gusto Demasiado ¿Qué? Pero demasiado, ¿eh? Si es que no le quito tampoco tanto No tengo ningún tipo de escudo De ninguna clase Aunque quiera aguantar Sí, vale Si reparte el daño ¿Y qué? Es que le revienta Es que le ha reventado No lo sé Igual La dejas tuneado Y bueno La verdad es que eso sí que me ha gustado Todos son ataques bestias Y cura un poquito Al que menos vida tiene Pero... Cuando hace eso Es una burrada realmente Aunque sea así Poco a poco Muy poco a poco Pero... Pues le cura la bomba ahora Un poquito que hay El problema es como se centre en uno O haga un ataque muy bestia A uno de ellos ¿Sabes? La tilda dos veces Mira, mira, mira Mira la vida que se le ha quedado La vida que se le ha quedado Es para llorar De verdad Y es que él tiene otra vez toda la vida O sea que O empiezo a utilizar Ataques bestias Pero más bestias con él Oye A mí me da igual, ¿eh? Yo utilizo a Mighty Eagle Y a Ferla más Pero... Pero... Que no me corte un pelo O sea, me da igual Pero absolutamente igual Ahora, todo lo que he quitado Se lo sube Vale, bueno Chicos, de verdad No, no, no A ver, ya intentaré hacer estrategias O algo por el estilo Pero voy a dejar el vídeo Tengo que tener la mente Un poquito más fresca Para poder enfrentarme a esto Y si no tiro de águila Y a... Vamos Pero a tomar por saco, ¿eh? Que yo no me corte un pelo Ni me siento mal por ello Pero bueno Vamos a intentarlo a ver la próxima Y si no Agiluxo Y a Ferla más Chicos, espero que os haya gustado Si os ha sido, por favor No olvidéis entrar al botón me gusta Justo debajo del vídeo Dejarme en los comentarios Que os ha parecido Y nos vemos en el siguiente episodio Un saludito Y hasta la próxima ¡Chao!